San Ernesto El joven Ernesto, muerto en el año 1147, vivió de lleno en la época de la primera cruzada. Fue ella la que permitió abrir nuevos caminos para lugares santos a todos los peregrinos. Y además, permitió la fundación de cuatro pequeños estados cristianos en tierras del Islam, Jerusalén, Antioquía, Edesa y Trípoli. Sin embargo, desde 1144, la caída de Edesa mostró que los musulmanes podían volver a tomar lo que los franceses les habían arrebatado anteriormente, incluida Jerusalén. Esto dio lugar en la segunda cruzada. Se sabe por la historia que fue un desatino. De los 200.000 hombres y mujeres que partieron para el oriente, volvieron solo algunos miles. Ernesto de Steilingen fue uno de ellos. En su juventud, entró de monje en la abadía de Süffauten, que da al bello lago de Constanza. Lo eligieron abad durante cinco años para dirigir humana y espiritualmente a los 62 monjes que la habitaban. Al término de su mandato, se marchó de nuevo a la cruzada con el ejército alemán, comandado por el emperador Conrado III. Cuando se despidió de sus hermanos religiosos, les dijo, Creo que no volveré a veros en esta tierra, pues Dios me concederá que vierta mi sangre por él. Poco importa la muerte que me reserva, si me permite sufrir por el amor de Cristo. Sus predicciones se cumplieron y desde entonces no se supo nunca cómo y dónde murió.